El millonario contrato que Wanda Nara le cerró a Mauro Icardi, festejo con champán arriba de un jet privado madre de cinco hijos, modelo, mediática, botinera, vedete y eximia representante de futbolista, sí, en singular. Wanda Nara sigue demostrando sus aptitudes para los negocios a la hora de cerrar contratos millonarios para su marido, Mauro Icardi. Esta vez, la blonda compartió una gran noticia para el futuro del delantero del Inter, en su cuenta personal de Instagram. Feliz de anunciar el renuevo con arroba Nike después de seis años continúa nuestra sociedad ahora por muchos más. Te mereces esto y todo lo mejor del mundo. Por ser una gran persona además de atleta único. Feliz de trabajar para vos, te amo arroba a Mauro Icardi, escribió Wanda, en la foto que publicó en su perfil. Feliz y orgulloso de poder prolongar mi contrato con arroba Nike, gracias arroba Wanda barra baja Icardi, comentó, por su parte, Icardi, en su cuenta de la red social. En la instantánea se puede ver al matrimonio firmando el contrato arriba de un jet privado. Luego, el futbolista celebró brindando con champán y compartió imágenes en sus historias.